Manceos de odos Hoy muertos de amor Bailaban el buldo Una lanza atroz Un cuello dorado Antallado estas manos Hay ruidos de canto Y orgilia acá abajo Y dolor de oro Perdimos el rastro Dios no nos recuerda Perdimos el rastro No, Moloch no Nuestros hijos no Ángel de los ojos muertos No, Moloch no Nuestros hijos no Ángel de los ojos muertos No, Moloch no Nuestros hijos no No, Moloch no Ninfas y fauros Tendrán testó Bajanar Gentiles Dos sesos Tras feria y soledad Tendrán testó Un cuello dorado Antallado Tendrán testó Un cuello dorado Ángel de los ojos muertos ángel de los ojos muertos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!